Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de Hachis ¡Hachis! Sacala la chinatron, ven que ya sea chinatron, quémame la chinatron ¡Jajajajaja! Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canudo de Hachis ¡Jajajajaja! Sacala la chinatron, ven que ya sea chinatron, quémame la chinatron ¡Allora! Adesso, chuto de pez, meto una bolina de paquete y guarda de aquí ¡No hay chinatron! ¡Hala, chela, chela, chela! ¡Ok! ¡No hay chinatron, quémame la chinatron! ¡Legal, legalización! ¡De calidad y barato! ¡Legal, legalización! ¡Basta de prohibición! ¡Legal, legalización! ¡De calidad y barato! ¡Legal, legalización! ¡Basta de prohibición! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Apor su sitio! ¡A ferma! ¡Adios! ¡Farbería! ¡Farbería! ¡Io quiero una chinatron! ¡Dame ya ese chinatron! ¡Saca nada, chinatron! ¡Ee, Garrido! ¡Sin dark un pelo! ¡Yo quiero mi caramelo! Voy corriendo buscando a mi amigo Alí Pasando una chinatron Yo quiero una chinatron Una postulita dron No chinas, no chinas No chinas, no chinas Soy La calicalización De calidad y barato La calicalización Basta de prohibición La calicalización De calidad y barato La calicalización Basta de prohibición Me la so spaccato Guarda Mi son spaccato nunca Aaaaaaah Grazie Aaaaaaah Ma tu, non sei tanto Intergeante Prende la presa forza Aaaaaaaah Ma lo trovo io bello Bani e te mangi Aaaaaaah Mi mangiare la peppa Scusi per peppa Aaaaaah 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 Che pure dire la nostra c***a? Aaaaaah Che pure dire la cosa? La presina? Maionese Aaaaaah Aaaaaah Maionese Es un armón no, no! Gan man uva! Uva can damosga! Es bonito y barato La calidad es la piel Basta de prohibición No se llama Eran ya no, no hay chapezo de mierda